Y si, y si, y si, llegamos a la serie A, fue un mercado de pases bastante, bastante agitado, eh, tuvimos, tuvimos mucha, mucha actividad, estoy bastante contento con el equipo que logramos armar, y bueno, vamos a ver como nos va, si jugamos un partido ya, contra el Verona, pero ya vamos a llegar a eso, lo que, primero que nada, lo que no recuerdo que les mostré por las dudas, se los voy a mostrar de nuevo, es que, llegaron juveniles, ahora, no me acuerdo si les mostré, principalmente son, son solo fichados, porque la verdad es que de todos, eran los únicos dos que más o menos apagaban, son dos jugadores que juegan por izquierda, uno es Roberto Florio, no es muy bueno, tres estrellas plateadas, y el otro es Antonio Sala, tampoco es una maravilla, aunque tiene buena determinación, y puede jugar delantero interior, eh, por ahora no, no, no sé, según eso tiene dos estrellas media, tres y media, yo no lo veo del todo, pero bueno, más allá de eso, este es nuestro balance, como ven, todo se ha chicado acá, porque, hoy estamos en siete, casi ocho millones de euros, ¿por qué ocho millones de euros? Bueno, nos ha entrado la plata de la televisión, premios, etcétera, 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 como ven, estamos todavía debajo del presupuesto salarial, lo cual siempre es bueno, y no gastamos todo el presupuesto de fichajes, así que, en ese sentido, el equipo va muy bien, va muy bien, yo creo que, este año vamos a volver a ganar plata, a menos que perdamos todos los partidos, cosa que, bueno, puede llegar a pasar, digo, puede llegar a pasar, estamos muy seguros, como es, digamos, lógico, y el equipo está en dos estrellas, tres estrellas, cuando miré al comienzo de la temporada, está en dos y media, estoy bastante seguro, así que, tres estrellas de reputación, reputación nacional, obviamente profesional, y como ven, estos son los resultados, tercero, primero, y segundo, vamos a ver, el comienzo continental vacío, por supuesto, Nicolás Cera vuelve con sub-14.000 lugares, y jugamos la tercera ronda de la Copa de Italia, jugamos contra el Verona, que está en la B, como ven, ganamos 2 a 1, y este es el equipo, Minnelli, legal, que es un nuevo fichaje, ahora se los va a mostrar, por Nacierri, Jeff Avali, camarad Tony, Hipólito, otro fichaje, Palumbo, Matejbuk, otro fichaje, y Jirika, Jirsek, que hizo un gol, otro fichaje Martí, otro fichaje Rodríguez, y otro fichaje Oresti, y Dafna, como ven, mucho, mucho movimiento, pero creo que nos reforzamos bien, nos reforzamos bien, estoy contento, así que, vamos a ver que a marquen un contrato, eso por ahora no va a pasar, bueno, digamos que, cuando terminó la temporada pasada, se fue nuestro lateral izquierdo, que habíamos fichado a préstamo, y no teníamos la de derecho suplente, o titular, en el caso de, bueno, esto ofrecí acá para que vayan a préstamo, no es lo que les quería mostrar, la verdad, así que, como ven, hubo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 fichajes, 12 fichajes, y, bueno, cuantos más, de salida, obviamente, mucha sesión, si liberamos, Azir, el feroes, que no llegó por ningún lado, Canuté, de los que han jugado en el primer equipo, Canuté, Pietra Antonio, Vitari jugó en el primer año, Duchulú, Cardamón en algún partido jugó, no sé si en cámara, pero algún partido jugó, así que como ven, liberamos bastantes jugadores, porque, la verdad es que hemos empezado a subir, y, no son jugadores que no vayan a dar nada en el futuro, así que bueno, muchos, muchos seguidos, como ven, el que, más, más, fe le tengo, de que vaya a llegar a algún lado, es, Bransiel Guilbert, creo que, ya lo hemos visto un par de veces, el francés de 19 años, actualmente dos estrellas, mejorando un montón, así que contento por eso, eh, así que, vamos a ver, elegimos cuatro jugadores que llegaron, con fin de contrato, el primero es, Federico Guiraudo, llegó para ser nuestro 3, suplente, de hecho, no jugó el partido pasado, es un, no es un gran, gran, gran jugador, es bastante completo, en todos lados, como ven, los sueldos que tenemos que pagar ahora, son más altos, y las valoraciones también, porque si nosotros, si hubiera un contrato, este mismo jugador en la B, o en la C, o en la C, no creo que le haya un código para el sueldo, pero en la B, por ejemplo, no hubiese valido un millón de euros, eh, así que lo trajimos gratis, vino del Torino, donde no jugó, había estado a préstamo en la Serie C, bueno, acá está B, joven, 23 años, en teoría todavía puede mejorar, tiene mentales, todo, doble, doble figura, excepto un valentía, una agresividad, y los técnicos, no son una maravilla, ninguno pasa de 11, pero, creo que va a poder ser el trabajo, lo que me pasó después, es que encontré un, bueno, porque ahora lo vamos a ver, este chico, mirando la sub 20 de los equipos, dentro de la de Portugal, sub 20, del Nacional sub 21, dentro y veo, y estaba este, que tenía fin de contrato, decía junio, 2021, vamos a ojearlo, y me salió Don Hipólito, este chico, 16 de determinación, 14 de determinaciones mentales, bastante bueno, tiene liderazgo, y no tiene mucha valentía, la verdad es un jugador, más bien, unos 75, 70 kilos, chiquitito, pero, 16 control, 14 de fácil, 16 de técnica, mate, regate, buena recuperación física, agilidad, tiene 18 años, ya tiene 4 estrellas, 4 estrellas, jugó el Mundial sub 20, para Portugal, increíble, increíble, llegó libre, como ven, del Lake Sobe, que es la segunda división de Portugal, la verdad que, me recomiendo siempre, 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 mirar, 2 sub 20, sub 21, ver que hay, tenemos que ver que se termine el contrato, como ven, le estamos pagando bastante dinero, pero, yo creo que lo vale, lo vale, de hecho, es nuestro mejor mediocampista, hoy, es resuelto, encaja perfectamente con la serie A, hoy, con las dos piernas, eso es, eso es, ambas piernas, una maravilla, una maravilla, valorado en 350 mil, con potencial, para ser estrella en el equipo, yo creo que sí, creo que tiene 18 años, y creo que, con ese 16 de terminación, increíble, se mete en el área de rival, sube cuando puede, marca el ritmo, intenta el pase, en vez de buscar el gol, maravilla, y si algún día, queremos jugar con media punta, yo enganche nato, nato, 16, 14, 16, 14, o sea, falta un poco de talento, pero, pero, muy, 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 muy contento, muy contento, y después tenemos a, Mayron Simeonidis, un central, 18 años, albanés, 4 estrellas en medio potencial, también, vino libre, vamos a ver, si mejora, 5 en cabeceo, me preocupo un poco, pero, bueno, vino gratis, vamos a ver, qué pasa, vino el Dinamo Tirana, ya tiene 50 partidos en primera, así que, vamos a ver, qué pasa con él, Estefano Minelli, que ya lo conocen, estuvo a préstamo de breya, lo fichamos libre, así que va a seguir siendo nuestro arquero, y acá empezamos a gastar dinero, no mucho, gastamos 2 millones, gastamos 450 mil, en Oresti Tafnast, que es un mediocampista central, 4 estrellas de medio potencial, buenos mentales, técnicos, ok, podría ser mejor, pero bueno, es para el futuro, la verdad, viene el Paratinaikos, de Grecia, jugó 4 partidos, son 450 mil, más 300 mil, si juega 40 partidos, el tipo de, de cláusulas, que son muy buenas, van a tener jugadores jóvenes, les recomiendo, que de hecho, es lo que hicimos con Kevin Martín, pusimos 150 mil, por adelantado, y el resto es, todos cláusulas, si juega 40 partidos, si hace 40 goles, si hace 50 goles, si lo llaman a la selección, etcétera, 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 ¿por qué? porque eso te da un margen, si después no te reina, no es bueno, lo que sea, y lo vendés, no tenés que pagar el dinero, viene como tercer delantero, Kevin Martín, 19 de terminación, muy buenos mentales en general, buenos físicos, técnicamente, no es lo mejor, llega del que tafe, donde sí jugó 2 partidos, vamos a ver, qué pasa, nuestro chico, otro juvenil, que llegó del Dinamo, de Croacia, como es, el Dinamo Zagreb, qué decir, 19 años también, 3 estrellas y media, 4 y media de potencial, buena determinación, la concentración, le falta un poco, pero yo creo que, a futuro, puede, puede trabajar en eso, es un delantero avanzado, que de hecho, como vimos antes, había hecho un gol, hizo un gol en Copa, estuvo en el Dinamo, entró en la competición continental, no, no vio mucho fútbol todavía, pero, Bricka Sjurczek, como ven, de hecho, le dimos la 9, valorado, un poco más de medio millón de euros, lo pagamos 400 mil, con cláusulas, 875 mil, así que, muy, muy contento con Sjurczek, luego, como habíamos visto, Bacile Mogos, lo volvió a ceder, no me gusta, no anduvo bien, así que trajimos a Bertrand Legal, del San Etienne, en sesión, se le termina el contrato, o esto es, no, 2024, un lateral suplente, prácticamente, puede jugar de titular también, no es malo, técnicamente no es muy dotado, es un lateral en defensa, más que nada, tiene vaina en la terminación, muy bueno físico, únicamente, buenas entradas, y eso, pero bueno, para tener una rotación ahí, para pelear el puesto con Sjurczek, no, está mal, lo mismo que, Mateusz Birch, que, de hecho, juega de titular, es un de la tira interior, o sea, juega por izquierda, como de la tira interior, cedido por la Roma, muy bueno, muy buena pinta, no creo que mejore tantísimo más, la verdad, pero bueno, pagamos 65.000, al mes, pero bueno, es lo que necesitamos, comida, ¿mucho plata? bueno, es lo que por un año, otro refuerzo, también, en sesión, es Emanuel Viñato, que es una punta por derecha, seguido por el Kievo, bastante bueno por todos los costados, necesitamos un poco de profundidad, por las bandas, y no teníamos, no conseguimos para traer, libres, así que, trajimos lo que se pudo, y finalmente, sobre el final, trajimos a Luis Rodríguez, otro lateral izquierdo, para qué, no tenía uno, ahora tengo tres, pero, se lo veía tan bonito, muy buenos mentales, técnicamente, todavía no es el mejor, 18 años, otro portugués, que ojí también, cuando estuvimos ahí, mirando la sub 20 de Portugal, se jugó en el Feirense, en la primera división, con buenos, buenos números, y por último, un delantero danés, que pagué 6 mil, sí, 6 mil euros, también, 17 años, viene del Frem, de la segunda división, de Dinamarca, sin internacionalidades, pero creo que estaba en la plantilla, si no lo dicen, o me lo, no, me lo recomendó un ojeador, me lo recomendó un ojeador, no voy a mentir, 6 goles en 22 partidas, lo trajimos, súper súper barato, está en el sub 20, no va a jugar por ahora, una estrella y media, muy buen potencial, en teoría, es libre trabajar, ahí en el cabeceo, pero, en general, en general, un buen fichaje, así que, así que, esta es nuestra plantilla, para esta temporada, como tengo acá, aprueba un arquero, que no se va a quedar, Minnelli y el astro, los arqueros, igual que el año pasado, dos laterales derechos, saliento y legal, centrales, cuatro, más alguno en el sub 20, señoría, información, Richo y McLovin, todo esto, de siempre, tres laterales izquierdos, Favali, Iraudio y Rodríguez, como el juvenil, que quiere romper en el equipo, mediocampistas, tenemos, tres, seis, ocho, realmente son siete, Álvaro, todavía no se recuperó la lesión, los físicos, se están yendo para abajo, realmente no creo, que vea mucho fútbol, este año, así que tenemos, siete mediocampistas, Dafna, sería el séptimo, que es el juvenil, pero después tenemos, los de siempre, más, Donnie, Polito, por izquierda, tenemos a Terrani, Matej, Biuch, y Fisnaller, Terrani, también puede jugar por derecha, así que nos da esa doble, esa doble cobertura, Cámara, y Viñato, por la derecha, y arriba tenemos, a Torregrosa, que está lesionado, así que, por eso, Jureka Hirsch, arrancó, y Kevin Marti, que es el tercer opción, en este momento, suplente, hoy, vamos, hoy, vamos a estar jugando, acá, entre el Cagliari, me gusta el comienzo de la temporada, tres equipos, que están pronosticados, terminar, mitad de tabla, no me gusta empezar, controles de arriba, porque después te comes cinco, el equipo se desmorona, y con el cual controles de abajo, recién empezando, todavía te estás acostumbrando, digo, me parece que, por ahí quizás, podemos sacar algún resultado, vamos a hacer el partido, con el Cagliari hoy, nada más, así que, nos vemos en un segundo, aquí estamos, el equipo para hoy, es el, mismo, el mismo, que jugó, contra, el Verona, con un solo cambio, Celiento, entre por, legal, el equipo va a formar, con Celiento, forman así, Rillo, Favali, Maita, Palumbo, Donny, Cámara, Biuch, y, Hirsich, en punta, vamos a tratar de, en principio, vamos a tratar de jugar, el mismo fútbol, que veníamos jugando, en la serie B, no sé si lo podemos conseguir, pero que sí, que es esta cancha cuadrada, tremendo, y Cámara, que va por afuera, vamos a ver, qué podemos hacer, vamos a llegar a leer, los jugadores del Cagliari, el Cagliari, que trata de tener, la pelota en el medio, y por ahora lo logra, Hirsich, que roba muy bien, bueno, en realidad la pierden ellos, Biuch, que tira al medio, y Polito, gol, gol, primer gol, de la temporada, asistencia de Matt Hich, Biuch, qué cagada, que se mandó al central, Hirsich, que roba, toca muy bien para, que mete el centro, y la pelota iba al medio, la pierda, se tiró para el otro lado, 1 a 0, 1 a 0, el Catanzaro, increíble, algo que no esperaba para nada, en 3 minutos, aunque se viene y se mete, patea a cualquier lado, 4 minutos, 1 a 0, tiro libre, Hipólito, que tira al centro, el rechazo que viene, Hipólito otra vez, qué lindo que Hipólito, da un gol, el jovencito, está medio carreta, esto, le vamos a poner extendida, vamos a poner un poco más rápido, Fornaciel, ojalá, Hirsich, que va, bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta como está jugando el equipo, viene el centro, la verdad que no sabía muy bien qué esperar, uno llega a la primera división de un país, pero bueno, que va, toca para Hirsich, Cagliari no marca a nadie, sin ofender a Cagliari, pero no marca a nadie, entra por el fondo, Palumbo digo, Joao Pedro, me gusta Joao Pedro, está medio grande ya me parece, Joao Pedro con la 10, que toca para D'Amico, y se mete, Pesela gol para la Fiore, que gana, o sea, la lluvia, Fabi que corta muy bien, y después partimos, y la recuperamos, Miuq que va para Hirsich, Hirsich que se mete al área, André Almeida que roba, toca para Han, que tiene un nombre de coreano, no sé si es coreano, Seriento que corta muy bien, Ruiz ya que la tiene, y Nelly, en sus pasos de atrás, me dan un miedo, mmm, son rápidos ellos, son rápidos, cuando aceleran, llegan, Salanta empata con el Empoli, 2-0, 3-0, Lazio, gana el Spal, no puedo creer, que en la cuarta temporada, ya estamos en la Serie A, encima vamos ganando una partida, Han, Kwan, Kong, amarilla, Palombo que toca, para Hipólito, que va para Hirsich, que se mete, hay Hirsich, de la segunda, dos ocasiones claras, para Catanzar, también dijo que, ay, mi Nelly que está muy bien, mi Nelly que no, lo crean en el Grecia, increíble, y ahora está retajando en la Serie A, no, pensé que era tiro libre para ellos, partidos, emparejo, emparejo, la única diferencia es, si nosotros hicimos un gol, y ellos no, Biuch, Biuch, que va, Biuch, 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 ¿por qué haces eso, Biuch? Oh, me lo perdí, sí, oh, el de Hirsich, 2 a 0, oh, y qué problemitas que tienen en defensa estos muchachos, Biuch, que roba, toca para Hirsich, oh, y el arquero, oh, qué desastre, el arquero, otra vez, ¿ese el arquero titular? ¿este muchacho valió 11 millones de euros? Se hizo los dos goles, se estaba atajando bien, el primero se tiró a cualquier lado y en el segundo, digo, chicos, o sea, bueno, no tuvo una respuesta muy buena, bueno, callado, callado, Roma que empata la llenó, por la, Minnelli, muy bien, tranquilo, bien, excelente, ahorita que tira largo, cámara muy bien para Biuch, que se mete, se mete, este 10 de paso no fue muy bueno, la Mico que se viene, le toca para Pavoletti, Minnelli, que está atajando todo, Biuch, que corta muy bien, sacala, 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 ay, ay, no quería hacer eso, ya lo hice, un cráneo que rechaza, formacie, que no gana, pero, la presa le queda al arquero, como ven el equipo, muy compacto, es lo que intentamos, es que, estemos en pocos metros, y te digo que, esta cancha así ancha, nos favorece bastante, cámara por derecha, y Favalli llegando por izquierda, nos favorece bastante, favorece nuestro fútbol, Frigio, que además es de toque, hay bastante lugar, en esta cancha, Polito que la pierde, el partido que se vuelve un ping pong, quiero cámara que la tiene, y va mano a mano, toca atrás para Palumbo, Maita, cambiarla para el otro lado, no, no la quieren cambiar para el otro lado, Maita, Hipólito, Maita, Palumbo, si señor, ahora si la cambió, Favalli que llega al fondo, llega al fondo, tira el centro para Hursich, casi, 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 si señor, no queremos que expulse a Maita, Palumbo no está teniendo una gran partida, creo que, si ha sido en segundo tiempo, va a ser el primer cambio, Hursich, Hursich, que la pierde, la Mico, que la tiene por izquierda, tira para Pavoletti, que se va solo, Minnelli otra vez, Minnelli otra vez, si señor, córner, que viene, el cabezazo, afuera, saque de esquina, parece que a veces uno nuestro, el centro que viene, Minnelli, que sale muy bien, termina el primer tiempo, gran, gran actuación, partido bastante parejo, tuvimos más la pelota, pero, fuimos los que, tuvimos la pelotita adentro, estoy contento, que les voy a decir, ya, que les vencí, mmm, 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 no hagamos esas faltas, amigo, que va, fuera, 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 vio que corta muy bien, Hursich, Hursich, que va para Richie, que va para Book, Book, Book para Hursich, que intentó de lejos, además me gusta como suena Hursich, suena que vas a muchos goles, ponle, Amarac, tira largo para Hursich, el arquero, que llega por el segundo palo, toca atrás, la jugada se diluye un poco, un poco bastante, y vamos a hacer el cambio, Palumbo, que no está jugando bien, va a entrar de Rizio, que tiene menos ritmo, que yo, es que, yo no tengo menos ritmo, de Mauro Junior, entra de Rizio por Palumbo, saque de puerta, 60 minutos, sigue, 2 a 0 esto, Rizio no está teniendo un gran partido, Celiento entró, y está jugando muy bien, Hipólito, buen partido, Butch, Hursich, Butch con dos asistencias, ¿eh? 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 ¿el fichaje de Andy? ¿eh? Camaramos en estado, vamos a entrar, terreno por cámara, a ver si podemos aprovechar, ellos van a tener que venir, a ver si por derecha, con la cancha amplia, podemos aprovechar, Romagna con el cabezazo, por supuesto, pongo equilibrada, y automáticamente, nos hacen un vuelto, todos solos, ese muchacho, no nos marcó nadie, 2 a 1, 2 a 1, metí a Maita, eso, justamente eso, está muerto, ¿dónde estás? No, no quería meter a Orestis, no cae bien Orestis, pero, parece que yo quería meter Palmiero, acá está, entra Palmiero, con ese 60 en ritmo, que es buenísimo, para hacer un cambio, faltando 10 minutos, gente, un tipo absolutamente, sin ritmo, Palmiero que entra por Maita, vamos, vamos, Luca, Maita, uno de los sobrevivientes, de, el comienzo de la serie, oh, Mauro Junior, se va, no voy a sacar el positivo, no voy a sacar el positivo, seguramente esta es la última, ¿no? Palmiero, Favali, tenlas, tenlas, bien, Favali, gracias, corner, corner dice también, sí señor, no llega ni a patear, sí señor, sí señor, 2 a 1, 2 a 1, Catanzaro 2, Cagliari 1, en el debut de la serie A, ganamos, sí señor, ganamos, estoy orgulloso, como no voy a estar orgulloso, si ganamos, al Cagliari, de visitante, además, una maravilla, mucha clase, Hursich, que te voy a decir, qué maravilla, bueno, qué maravilla, bueno chicos, muy contento, muy contento, seguramente, nos veamos pronto, pronto, porque tengo ganas de hacer, hacer un capítulo de la serie A, vamos a hacer el partido con el Boletín y Torino, y nos vamos a volver a ver para este doble partido, Napoli-Lasio, la verdad, complicadito, Napoli que terminó, segundo, si me equivoco, la temporada pasada, creo que sí, paso se lo muestro, que creo que no se lo mostré, el tercero, Inter, 87, Juve y Napoli, 82, y miren, ahí fue una carrera entre cuatro, digamos, después un poco más atrás, Atalanta, Roma, Fiorentina, Torino, Cagliari, y estos son nuestros primeros partidos, Boloña, y bueno, ahora nos toca Napoli y Lazio, Lazio que tampoco, una gran temporada de la temporada pasada, así que bueno chicos, muy muy contentos, con el resultado, y nos vemos en el próximo, suscríbanse, y activen la campanita, si quieren recibir, las notificaciones, les mando un abrazo, gracias por estar ahí.